Buenos días buenas tardes buenas noches estamos aquí y vamos a configurar la impresora 3d mp10 mini estos son los apuntes que nos ha dado la maestra que espero que no le importe que los ponga en el vídeo estamos en el reto reto take de fundación Endesa vale entonces es muy fácil vamos a a crear una impresora yo tengo la mía la Creality Ender Jack no es Ultimaker no es de red añadir una que no sea de red no es ninguna de éstas así que voy a ver dónde está la no configuración vamos a ver si está igual que esto lo que dice la maestra Buston FF Print y le pongo un nombre mp10 mini por ejemplo supongo que ahora le daremos a añadir y aquí nos da los parámetros vale empezamos dice el tamaño de la impresora es 200 200 200 luego plataforma calentada está en inglés me da un poco igual vale así aprendí un poquito de inglés luego altura del puente 30 milímetros estos son parámetros de la impresora esto no tenéis que saberlo vosotros esto es como como es ok bien seguimos los inicio de gcode y finalizar gcode pues están bien ahora extrusor aquí dice que el tamaño es 0,4 y material de 1,75 a ver algo más no clic en siguiente ya tenemos el perfil configurado y ahora vamos a configurar algunas cositas más tal material que en principio es black está bien y ahora resolución poner resolución normal vamos a poner el normal vale vamos a imprimir con la con la configuración normal y esta la que vamos a modificar vale si nos deja si nos deja podemos crear nuevos profiles pero no iba a dejar normal vale y ahora vamos a ir buscando la configuración a usted de impresión voy buscando y así vamos viendo paredes calidad 0.15 a usted una impresión relleno soporte de audiencia y así vamos a poner las opciones voy a seguir buscando Gracias. Voy a poner avanzado, a ver, si me voy a llenar un montón más de opciones, como veis. Soporte 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 Soporte